Hola, soy Ejir Marchant, enólogo de Chilano y estamos en el Veño Trinidad, en el Valle del Maipo, Chile. Hoy les quiero hablar de dos cosas. La importancia del Valle Central donde está nuestra casa, la bodega, y de nuestra nueva alianza junto a la Fundación Tierra Austral y la colaboración junto al proyecto Boldo Cantillana. El Valle Central de Chile contiene el ecosistema más amenazado y menos protegido del país, que es el Mediterráneo. Chile es uno de los cinco lugares del mundo que cuenta con este tipo de ecosistema, un hotspot de biodiversidad a nivel internacional y que es el hogar de más de mil especies. El objetivo de Boldo Cantillana es formar un corredor de 930.000 hectáreas protegidas que se extiende desde la costa del Pacífico hasta los altos de Cantillana, en la cordillera de los Andes. De esta forma y como pilar fundamental de marca, que es la sustentabilidad, estamos aportando al bienestar humano, conservando ecosistemas vitales para el suministro de agua, el cuidado de la biodiversidad, calidad del aire y regulación del clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!